es Luis Tosca treinta y cuatro Gabriel Baez y treinta y cinco Diego Jonathan Rodríguez con el número treinta y cinco. El equipo visitante sale con Yair López en la portería, Sergio Jauregui, Zúker Estrada, Pedro Terán. Muy muy emocionado y les dejo los micrófonos y al rato comentamos. Gracias. Que haya fiesta, goles, emociones, y todo lo que tiene que haber en el Cerque León Chávez. Pues que haya fiesta, vamos a ver, ahora sí que hay gente, ahí está, con el silbatazo, se destapa el frasco, se derrama la mermelada, arranca el partido, en el Sergio León Chávez, los cuetones a todo lo que da, un ambiente completamente diferente el día de hoy. Desde ahí que venga el centro, un hombre a la barrera, servicio de pierna izquierda, al manchón penal, viene el remate de cabeza, el balón quedó dividido, recentro, cabezazo, gol, gol. Allá viene la catapulta, allá buscando que llegue por lo menos al manchón penal, ahí está, el abajo, Granados, disparó. La distancia y pasó cerca del poste, no tanto, pero sí, sí, hizo retumbar la portería de donde están los hijos de la mermelada. A ver si con esta jugada reacción del equipo de la trinca, Granados deja la pelota, pasa para Rodríguez, llegaba con todo y al final termina ganando un futbolista de arroceros, pero ganó Mendoza, se mete al área, Mendoza, que ahora el maratona, disparó el chupi, gol, del Irapuato, Marco González. A base de entrega, ahí está la repetición, no hay ninguna falta, es más, si hay una falta, puede ser una falta para el jugador de la trinca, ¿no? Qué bien define, qué bien define este jugador de la trinca, 1-1. Me parece que accidentalmente es cuando pisa ahí a Jaúl, el jugador de Cuautla, y es lo que se duele el equipo visitante. A mi entender, es una jugada completamente viril, pico del área grande, para allá va a venir el servicio, lo grito, lo grito, el servicio, ¡cabezazo! ¡Palo! Termina imponiéndose la saga del equipo visitante, para el larga y se quiere venir la contra del equipo de arroceros, ojo con esta, dos contra dos, ataca con todo el equipo de arroceros, toma la pelota Landa, va a encarar de banda derecha, sigue Landa, se mete al área, disparo, en dos tiempos Lomelí, ¿lo grito o no lo grito? ¿lo canto o no lo canto? César Landa, allá viene el servicio, a primer palo, el remate termina rebotado, la pega el Guamero García, la pelota le terminó pegando a un... ...perfecta para Gaby Baez, a ver qué hace el central, este anda perdido por esa zona de repente, por eso se la da a Efraín Mendoza, el zurdo sabe de esto, cuelga el servicio, a segundo palo, el remate de Alberto García, lo vuelve a meter, llegó, de atrás el Chupi González, en saque lateral, antes de que acabe el primer tiempo, Luis Tosca no mueve rápido, porque no encuentra hombre desmarcado, finalmente lo hace el Chupi González, se apoya atrás para Landa, y ahora sí el árbitro no va a tardar en silbar, a la que se acaba la primera mitad, ahí está el silbatazo, se acaba el partido de la primera mitad. Cuato y el club deportivo, Cuauhtla, pausa, regresamos. El central de este partido dice, vámonos a escribir la historia de los cuarenta y cinco minutos, los últimos de este partido, que se tuvo que haber disputado en la jornada número quince, moviendo el equipo de casa que hoy está arropado con su afición, en el Sergio León Chávez. Diana León, te saludo con gusto en esta tránsula. Aquí, aquí, César Ibáñez, allá el saque de manos, cerca del área chica, una peinada donde queda la Pantera, el remate en una segunda ocasión. Sí, es. Ingeniero, es toda la gente que estamos de XE y de TV4, viene el centro, hay un segundo remate, en la parte que trae, God就, Goool, 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 goool. La trinca y hasta adelante Al minuto 22 Vaya jugado un remate Que va al poste Nada que hacer para el arquero Y la Pantera atenta manda al fondo Dos por uno, ya gana Irapuato Pero nos la dijo el Gallo García Porque se la sabía todo mundo La pelota iba a primer palo La marca no alcanzó a llegar bien Porque Gabriel Reyes remató Denle un abrazo y un apapacho Porque siempre los deja perjudicos Viene Granados dejando para Domínguez Pero bien, alcanza a cerrar Pedro Terán Porque Domínguez se perfilaba Para enfrentar a Jair López Pero vienen labores defensivas Pedro Terán que ha tenido No solamente la notación, cuidado Hay una falta por acá Ya la marcaron y se va a ir Que marca José Isidro Martínez Y Julio César Gil Quiere salir jugando, dividir Al final ahí, Súker es quien pierde el balón La entrega va a regranados Y después le deja la patadita Ahí en la corta Un tema de desconcentración total Porque primero se... Ahora la trinca por el sector de la izquierda Y el ambiente Y los juegos pirotécnicos se acabaron Viene la Pantera con este zurdazo Que se va Qué distinto este partido Recuperando la trinca Viene Guameru Tiene a su compadre Compadre, métela No, antes la defensa Alcanza a sacar ese balón Totalmente de acuerdo Viene Guameru El disparo para Guameru Viene el arquero López Rechazando a Querer Con una segunda instancia Viene el rebote Antes Alexis Bañuelos Le está moviendo también Al equipo Arrocero El trazo es filtrado Para Pablo Domínguez Ahí va el centro Razo Y Granaros La trinca Landa Le va a pegar buena zurda Amaga solamente Ahora sí puede venir el disparo Que va directo Donde está Jair López Haciendo de la trinca Todo se va a jugar Ya en esos metros El pase es filtrado Para Ibañez César el disparado Que se va por arriba Hay un desvío Se realizó el cambio De arroceros Quique estoy contigo Sí Miguel Entró con el número 3 Con uno más Por tener a la afición En la cancha Así es Allá viene Domínguez De Holanda Y es para el 4 balón Va a venir el disparo Que es muy malo Diana León Y parece que la trinca Va a ganar Pero solamente Por una anotación De diferencia De diferencia Ya pidió Julio César Gil Jiménez El balón Se va a terminar el partido Se agregó solamente un minuto Esto culmina Diana Beto Quique Gallo Dos por uno Ganó la trinca Así es El conjunto de Irapuato Quien tenía Lo mejor de todo Fue el resultado Bueno ahí está la trinca Que se despide De la afición Que hoy regresó 44 unidades Se sube a 47 puntos Esto es muy importante Y es un oxígeno puro Para el conjunto de Irapuato Dos goles por uno Que la afición agradece Todo Todo el Y es un oxígeno puro Todo el